En el Copey asesinaron de varios impactos de bala a un hombre que era conocido como Pitalúa cuando se encontraba al interior de su vivienda ubicada en el barrio 27 de Abril de este municipio. Los hechos son materia de investigación para las autoridades. De varios disparos en la cabeza asesinaron a un hombre la noche de este martes en el municipio del Copey Cesar. El hombre que era conocido en el municipio con el alias de Pitalúa estaba sentado y viendo televisión en su residencia del barrio 27 de Abril cuando ingresó un sujeto armado y le propinó varios disparos en la cabeza. Alias Pitalúa estaba sentado viendo televisión cuando llegaron a matarlo. El sicario huyó del lugar mientras que la víctima se sangró en el suelo ante la mirada de las personas que lo estaban acompañando en la vivienda. Habitantes del sector dieron aviso a la policía que acordonó el área a la espera de agentes del CTI de la Fiscalía para la Inspección del Cadáver.